Una marcha que sorprendió con unos 500 manifestantes realizaron los trabajadores de las distintas ferias de Calama, ya sea de la rotativa, las pulgas, artesanales y del comercio establecido. Todo esto para protestar por lo que ellos reclaman injusto de darles permisos para trabajar a feriantes que llegan de otras partes del país, como el popular Moldo del Pueblo, que iba a abrir sus fuerzas a comienzos de abril, pero que al no obtener las autorizaciones no se ha hecho. Hombres y mujeres se reunieron desde temprano en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores para iniciar la marcha por las principales calles y llegar primero a la municipalidad y luego a la gobernación provincial. Allí fueron atendidos por el administrador municipal Mario Montesinos y luego por el gobernador Luis Garrido. Ambos, según dijeron los feriantes, se comprometieron para formar una mesa de trabajo que logre solucionar los inconvenientes que los aquejan.